¡Vamos! 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 Manennes! ¡Mandride, desde el Caribe Sur! ¡Hola! ¡Holaa! ¿Cómo andas? ¡Buenas noches! ¡Moy contento que esté acá! ¡Todos! ¡En serio! Es un grupo que me encanta, que viene creciendo, y cada vez se escucha más por la radio y cada vez se escucha más Maneride! ¡Están bien! Muy buen look, el de hoy. ¿Me gusta la pasadilla? ¿Por que? Bueno, muchísimas gracias en serio por estar Vamos a cerrar cantando este tema que a mí me encanta Que es uno de los más lindos que tienen ustedes Se llama Olvídate de mí Vos me tenés que dar un compact que tenés en el bolsillo este ¿Tú te lo puedo regalar? Exactamente, ya estoy directamente ¿Te lo pusiste cuando entraste? Que estaba el compact acá ahí A ver, no lo tengo, no lo tengo el de Man Ray Realmente en casa me pasa el compact Bueno, te regalo ese compact Es el último que hicimos Perro de playa, Marcelo ¿Perro de playa? ¿El perro de playa, Marcelo? No, se quedó durmiendo ¿El perro de quién es tuyo? No, de una amiga, Estela Duerme Caramelo ¿Cómo se llama el caramelo? Caramelo es el perro, sí Muy bien, bueno, gracias Irina Gracias a todos, gracias chicos Vamos ahora sí a cerrar esta presentación de Man Ray En ritmo de la noche Olvídate de mí Se llama este tema Canta Man Ray, no No, de una amiga, impatra al folder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!